ok este es el vídeo número 158 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior terminamos de definir los modelos para las tablas los modelos sé que el alquim y podríamos decirlo de esa manera las clases para las tablas que están definidas en el modelo relacional para estas estas tablas parqueadero país sede parqueo cliente etcétera vale entonces en la segunda parte del vídeo anterior estuvimos hablando de bus track que es un framework de css que nos facilita crear las interfaces las vistas de la aplicación y dejaré esto en modo escritorio vayamos aquí donde dice docs por ejemplo miremos los botones aquí en la sección buttons cerrar esto del lado izquierdo los botones con colores distintivos para representar el llamado de atención primary success danger para una acción que podría por ejemplo borrar borrar un registro de la base de datos warning podría ser para actualización success podría representar la creación digamos el botón crear en un formulario los botones pueden tener solamente el croquis por así decirlo el outline son botones digamos secundarios podría podría decirse hay botones de diferente tamaño grandes medianos y pequeños también botones deshabilitados cuando no se puede realizar una acción sobre ellos etcétera por aquí hay una sección que habla de grupos de botones bot botón group botón group esto grupos de botones genial perfecto por ejemplo vemos de los modales ventanas emergentes este tipo de ventana presiona un botón y se lanza una ventana de este tipo ok o ventana saber que tienen scrolling este es scrolling dentro de la misma ventana de modal también es operativa bajemos este otro modal que distribuye elementos ahí modales a los que podemos podemos incorporar un formulario y según lo que haya en el contenido del botón algún un texto un número se puede pasar directamente al formulario son de las características de bootstrap con javascript ok bootstrap viene en distintas versiones esta es de la versión 2 la 3 la 4 hasta la 5 la más reciente es la 5.3 punto x tan 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 por acá están los famosos todos estas ventanitas punto x esto es genial es que esto no los conocía no me acuerdo si si existían y que más ya vemos las barras de navegación los carruseles para mostrar imágenes carruseles con carruseles con digamos con un con una botonera en la parte inferior donde podemos ir a cualquiera de las de las secciones están los slides que tienen más descripción en el fondo puede ir una imagen un título y una descripción podría ser para mostrar productos de esa manera se pueden aplicar efectos etc están los salas que son secciones son tips que tienen un fondo un color de fondo y un texto que llama la atención esto podría ser una operación que que o sea un mensaje puede ser usado para un mensaje en donde se ha generado un error en el sistema o este otro que ya es un color menos menos agresivo indica que una operación ha terminado de forma satisfactoria podría ser está la sección de formularios forms con control de formularios este es el código equivalente el tamaño de los campos los campos deshabilitados campos de solo lectura no podemos escribir nada aquí básicamente son de las propiedades que tiene que tiene busca listo miremos los select esto es un botón select también está disponible en distintos tamaños ok y ahí podríamos continuar explorando otros elementos de interfaz gráfica que provee bootstrap vayamos a la sección temas que es esta que está aquí arriba entremos ahí son temas son plantillas de bootstrap hay una de pago hay otras gratuitas a ver vayamos por aquí esa también es de pago nosotros necesitamos un dashboard listo siguen siendo de pago la mayoría son de pago antes habían aquí plantillas gratuitas bueno esto de pronto por la versión de bootstrap quizás tan 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 categories application o podríamos buscar en google por ejemplo bootstrap free admin templates plantillas de administrador para boobstrap para buscar ehh ok echemos un vistazo bueno estos son de pago hay una versión digamos gratuita es live review ok ahí viene ahí está todo digamos las diferentes está el panel izquierdo Está la barra superior Hay una barra lateral también Este sería el dashboard Desde aquí se puede acceder por ejemplo Digamos a la sección de tablas Estas son las tablas que vienen ahí Pero quiero validar que efectivamente sea gratuita Que tenga todos los elementos Que sea totalmente Si le damos aquí en download A ver hasta donde nos lleva Dice withdraw official notes Si al parecer es gratuito Voy a entrar a la página de inicio Dice a purely responsive administration template Está basada en bootstrap 5 Tiene plugins de javascript Dice looking for premium templates Bueno al parecer si es gratuita Porque tiene una licencia MIT Start Entonces instalamos los módulos Etc Como viene organizada esta plantilla Metámonos aquí a src Esto que tipo de proyecto es Parece que hay detallescript No necesitamos algo más sencillo Escribamos aquí html Algo más genérico No necesitamos nada elaborado Necesitamos por ahora Por ahora A ver que encontramos Yo creo que Esta que se llama XB Admin 2 Es gratuita Dice un vistazo Aquí tiene que estar Live preview Es bastante sencilla Para lo que vamos a hacer No necesitamos algo elaborado Necesitamos ser Por ahora Tiene barra de búsqueda Tiene la barra lateral Me imagino que si se manda a móvil Se adapta al ancho de la pantalla Miremos la sección de buttons Utilities Colors Border Por aquí habrán tablas A ver Si ahí hay tablas Gráficos Salgamos de aquí Cuando está en móvil Ok Así se activa el menú hamburguesa Que hay a la izquierda Páginas Por ejemplo Esta la de login Páginas A ver De registro Ta 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 Componentes No hay nada De formularios Pero Podemos combinar Con los formularios Que trae Buster En el siguiente video Dedicaremos más tiempo A explorar A explorar Esta plantilla Esta es una buena opción A ver Aquí hay otra Así brevemente A ver Abramos el preview Se ve bien Parece que tiene más elementos Application flows Layout Navigation Container options Page headers Started layouts Quería mirar por aquí A ver User management User list Eso está chévere Para poder editar usuarios Aquí podrían ir Si usuarios Pueden ir Digamos Los vehículos La edición De un usuario Se ve genial Add user Group leaks Podemos utilizar Esta plantilla Pero esta es No Esta si es de pago Ok Vamos a buscar Plantillas Que solamente sean gratuitas Solamente hay una Ok Entonces Dejemos hasta aquí Y continuaremos En el siguiente video